Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal wilson te educa hoy quiero mostrarte cómo se hace un acá un kiosco a la vista una casita de esas campesinas hermosas que elaboramos que hacemos nosotros acá y acá pues vamos también a hablar con cada uno de los que construyen de los que elaboran este hermoso kiosco a la vista nos van a explicar cuánto se tardan qué tiempo se pueden más o menos llevar en la construcción de un kiosco a la vista como este un espectacular kiosco hecho en madera pura madera madera fina aquí lo podemos ver de la parte de abajo estamos ahora mismo en la parte de abajo observando mirando con portaletes bien hecho bien construido lleva machimbre también apenas estamos viendo cómo empezaron cómo han hecho toda esta gran construcción son tres señores los encargados de elaborar de hacer este hermoso kiosco que vamos a mostrar a todo el mundo para que usted lo vea lo conozca y si necesita quizás ver conocer cómo se hace con mucho gusto pues acá le vamos a presentar el ingeniero el arquitecto el constructor para que vea cómo es y él nos explicará con más detalle cómo se hace un kiosco esto vamos a mirar en la parte de acá que ya ellos han colocado algunas cositas podemos observar ahí poco a poco en la parte de abajo aquí madera por todas partes eso luego de que le coloquen el machimbre todo el machimbre ya en esta parte pues le hace falta a esta otra parte le hace falta acá pues podemos observar vendrá encima de ese creo que el eternit no sé qué le irán a poner parece que son estas láminas que vemos acá de color azul después las que van a ir en la parte de arriba son personas que vienen desde montería hasta acá buscando de promocionar de hacer que este vídeo se vuelva a viral para que todos ustedes puedan ver cómo se elabora cómo se construyen estos kiosco allá arriba ya vemos parte de los dos constructores dos personas muy importante que luego que se bajen porque a mí me da miedo subirme allá arriba no voy a negar me da mucho miedo yo le tengo a las alturas parece que me voy a caer antes de subir entonces vamos a esperar que ellos se bajen y con mucho gusto esperaremos todas las explicaciones que ellos nos van a dar ya esperamos entonces a ver que ellos nos de verdad se ve precioso se se vea hermoso estamos nuevamente aquí viendo el trabajo que están haciendo estos grandes señores en esta construcción ya la parte prácticamente un 60 70 por ciento de la casa construida en la parte de arriba aquí vemos están terminando ya con el machimbre y luego pues terminarán con toda la parte de arriba y pues están construyendo ya están haciendo todas las pero antes vamos a pedirle unas palabritas aquí al compañero como que su nombre francisco hola francisco que tal aquí trabajando y que cómo va bien bien gracias a dios cuántos días tienen ya en esta construcción 12 días muy bien francisco y de dónde francisco francisco de dónde es muy bien entonces ahorita vamos con el patrón también allá está en la parte de arriba ahorita porque se va aquí vemos pintando ya la casa por la parte de abajo señores con un soplete que están poniendo pintura muy buena para ya tener todo lo que tiene que ver con pulimiento y protección de la casa ya diríamos que está en un 90 por ciento un 90 por ciento de esta espectacular casa que están haciendo estos señores como podemos ver están cubriendo toda la madera en la parte de abajo con pintura pintura ya es una de las mejores pinturas como todos los que podemos llevar ya este kiosco que han hecho estos señores aprovechamos de inmediato aquí con el ingeniero con el ingeniero que está en la parte de abajo en la parte de abajo un 90 por ciento digamos 90 o 95 por ciento ya ha finalizado este hermoso kiosco con la madera por fuera como ellos le llaman que es toda la vista muy bien y observamos todas estas gran obras que han hecho estos señores aprovechamos de inmediato aquí con el ingeniero con el constructor de la obra hola qué tal julio como ha pasado bien bien gracias a dios bien usted que es el jefe que es el mandamás que es el que sabe cómo es que han hecho este kiosco cuéntenos a ver bueno de qué está hecho el kiosco inicialmente tiene una estructura en madera de amargo y y amendo la estructura de madera y el machimbre que es un machimbre de me escapa el nombre ahorita bueno en fin un machimbre muy bueno que da un acabado elegante elegante eso es la parte de abajo esa es la parte de abajo correcto muy bien la parte de arriba la hemos cubierto con eternit como nos podemos dar cuenta en la orilla la gente se preguntará bueno y qué es que porque ese techo orina en el muro en el otro muro allá orina para donde el vecino ajá pero no nosotros hicimos una vía canal falsa encima de esa estructura orina es lo mismo que desagüe es cierto desagüe correcto sí señor así es muy bien bueno eso por ahí ajá y luego en la parte central en la parte de medio parece que vi que le estaba metiendo algo como un soporte o algo para del calor que como se llama eso julio ah bueno en la parte de ahí de esa de esa parte le pusimos un manto ah un manto un manto para impermeabilizar para que no haya problemas de humedad por la parte de abajo muy bien ahora vamos a instalarle otra segunda capa de manto porque le instalamos una luego le pusimos una plantilla para darle los desniveles hacia los bajantes y ahora le vamos a instalar manto nuevamente muy bien julio y experiencia hablemos de su experiencia como constructor de estos kioscos bueno profe yo tengo una experiencia bastante larga porque desde que comencé a trabajar he trabajado en lo mismo por ahí algunos cuantos años 10-15 años ah muy bien y no solamente hacemos kioscos hacemos también impermeabilizamos y hacemos todo tipo de cubierta en cualquier tipo de material en perfiles en madera en fin todo tipo de cubierta y para hacer este kiosco cuánto tiempo se llevaron julio bueno profe hasta el momento llevamos 13 días 13 días en este ya hoy si Dios permite acabamos la labor que hace falta bueno ya aquí nos falta poner un manto allá arriba y listo y listo y corona y cobre y de donde vienen Julio bueno nosotros venimos de Montería de Montería Córdoba si señor muy bien y acá en la costa atlántica donde han hecho esta clase de trabajo bueno le hemos hecho bueno casualmente aquí en El Carito hemos hecho 2 en Sagún hemos hecho 2 también hemos hecho en Norica en Coveña en Cartagena en la Cruz del Viso Santa Marta Barranquilla hemos viajado bastante aquí en la costa y en Montería lógicamente y de sus compañeros como se la lleva con ellos con sus trabajadores bueno eso esos muchachos gracias a Dios pues que me han salido buenos si si señor han salido bastante buenos que no importa el horario de trabajo vamos a trabajar si nos paramos a las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche no hay problema Julio para trabajar con empresas y lo demás que tenga que ver con el gobierno si tienes todas las herramientas como decir personería jurídica y lo demás claro claro profe tenemos todos los los documentos que la la que el gobierno exige tenemos cursos de altura tenemos la el RUD tenemos la Cámara de Comercio todos estos documentos los tenemos porque hay que tenerlos es correcto para más garantías correcto y que garantía le das a un kiosco como este Julio por acá bueno profe la garantía de esto es que ya hasta el momento que garantía le podemos dar y cuántos años así más o menos puede perdurar durar un kiosco como este esto no tiene no tiene fin porque no tiene fin porque si usted conserva esta madera de que un año o año y medio le da otro acabado de pintura por la parte de abajo ya ya eso se sigue protegiendo a través de los tipos y eso no tiene no tiene fin porque la madera también nos ayuda una excelente madera y que tal la fresquedad no impresionante como usted lo puede ver también si señor y la pintura que le aplicamos al Eternit también ayuda a a que la fresque haga muy bien a bajar la temperatura Julio que recomendaciones para las personas que quieran quizás buscar contratarlo a ustedes o contratarlo como pueden hacer bueno si nos pueden contactar a través de usted o a través de mi número telefónico 310-375-0419 muy bien más o menos cómo se hace para o sea empezar a negociar con usted inicialmente bueno digamos que usted va a negociar conmigo usted me hace la llamada yo llego al punto porque usted no le puede decir o yo le puedo decir no ese trabajo le vale tanto sin ir a mirar es correcto hay que ir a mirar el punto que se va a hacer y si de pronto le puedo dar una idea una sugerencia de lo que se va a hacer bueno perfecto muy bien alguna vez le ha algún trabajador o algún trabajo de los que ha hecho le ha salido desperfecto que lo hayan llamado y le hayan si hecho correcciones bueno hasta el momento no porque nosotros pues cuando nos enfocamos en un trabajo siempre tratamos de hacer las cosas al máximo lo más posible que se pueda mejor lo mejor posible Julio tienes algún personal diferente a tus familiares por acá lejos en otros países porque te están viendo más de 150 países en este momento a quien quieres saludar por fuera de Colombia o en Colombia en otra parte bueno si aquí en Colombia si tengo familiares por fuera a nivel nacional saludos a toda mi familia a nivel nacional Flores Hernández y bueno que se cuenten bien y siempre haciendo las cosas bien y verás que les va bien muy bien entonces seguimos por acá ya hablamos con Francisco hablamos también con Afer entonces nos queda nada más que despedirnos y darte gracias por esta entrevista que hicimos aquí en mi canal Wilson te educa entonces Francisco que Dios te bendiga a ti y a todos a todos tus trabajadores y que este sea una meta más que te has puesto en la vida y que Dios te siga bendiciendo dando nuevos contratos para que Dios te pueda cumplir todos tus sueños ok profe gracias profe no olvides muy bien no olvides visitar mi canal Wilson te educa puedes visitar también mi página triple W Wilson te educa punto com allí encontrarás todos los videos educativos que necesitas para la vida para tu vida escolar chao nos vemos en un próximo video por favor y